Gloria con nosotros, que nos recibe amablemente como puede, porque ya ustedes la ven. Esto es producto de la golpiza de los delincuentes. ¿Cuántos eran, Gloria? Dos y uno armado. O sea, tres, uno de ellos armado, de estos dos jóvenes. Y entre 25 y 40 años, me dijo mi vecino, porque él más o menos le pudo ver la cara del reflejo cuando se paró ahí para pegarle el tiro. ¿Vos estabas volviendo de dónde? De la estación de Suárez, había habido hace trámites. ¿Volviste antes de lo previsto? Y no, porque uno sale acá y no tenés horario para, no es trabajo, ¿viste? Yo hice los trámites y me vine a casa. Vos llegás, abrís la puerta de tu casa, la reja y entrás. Y entro así con la llave en la mano. Sí. A ver, venís. Hasta allá. Sí. ¿Caminás? ¿Esta es tu casa? Toda es mi casa. ¿Vos vivís sola acá? Con mi marido, nada más. Todo es nuestro. Pero en ese momento vos sabías que volvías y iba a estar supuestamente la casa vacía. Vacía, ya uno entra, bueno, ya estoy en mi casa, ya llegué. ¿Hasta acá nada? ¿O habías escuchado algún ruido? ¿Pasó algo? ¿En qué momento ves al delincuente? La perra ladraba con mucha insistencia. Sí. Yo pensaba que era porque tenía hambre. Sí. Yo llego acá y lo veo al tipo que se viene. Acá, o sea, sale, esta es la puerta de tu casa. No, no, de más allá de la reja que reventaron. Ellos no entraron por puertas, entraron por la reja que reventaron. Mientras vamos contando, o sea, imagínense ustedes esta secuencia. Estamos hablando de plena luz del día, tres de la tarde. Entonces, esta otra reja que, me decís, rompieron para entrar a tu casa. Acá, ve que están a todas las rejas. Ah, la sacaron de cuajo. La sacaron de... Sí, y ahora yo estoy esperando el herrero que tengo que invertir dinero para hacer colocar todas las rejas. Perdóname, ¿sacaron esto y entran por esta ventanita? Por esa ventana, empujaron ahí y entraron ahí, sin abrir la puerta. Primero reventaron la reja de allá. Sí, pensando que era esa casa. Pensando que era esa habitación. Claro. Y después vieron que ahí hay colchones, todo para arriba, ahí dijeron, tenían la data de esta. ¿Y qué tenías? ¿Qué data tenían? Y tendrían la data de que acá había plata, porque acá inclusive hay una moto nueva. ¿Vos tenías plata? Acá había plata y joyas, por valor más de 200 mil pesos. ¿Vas? La plata de tus ahorros de toda la vida. Claro, era una indemnización que tenía la plata mi marido, que le había quedado los gastos que se van haciendo. Y todas las joyas de toda una vida. ¿Cómo terminás así de golpeada? O sea, vos llegás, los delincuentes ya habían robado. ¿Por qué no se fueron corriendo? Jóvenes, ágiles, vos llegabas, te ponías a los gritos, pero se podían ir corriendo. Pero querían la llave de la puerta, querían la llave de la puerta, querían esta llave de la puerta. Y como ellos, perdón, me arrinconaron allá, así la espalda, me revisaron todo, no encontraron la llave, y me sacaron mi cartera, me tiraron y ahí me sacaron 4 mil pesos más. O sea, querían seguir, nada les alcanzaba. Tenían la plata, tenían las joyas y querían nada más la plata que tenías encima. Sí, y me rompieron, me pisotearon un celular, que todavía lo estoy pagando. ¿Un celular tuyo? Nuevo, nuevo. ¿Y por qué lo pisotearon? ¿Por qué no les servía? Porque, no sé, cómo no se... Para que no llames a nadie, para que no pidas ayuda. Para que no llame a nadie. ¿Qué te golpearon? ¿Piñas en la cara? Piña, todo era piña, 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 callate, y me tapaban la boca así, contra vez que tengo morado por acá. Sí. Y de lo que me apretaban, si estoy recién hoy, estoy empezando a tomar una leche, porque me cuesta masticar los dolores en la cabeza, todo. ¿Cuántos años tenés? Voy a cumplir 70 el domingo. Una mujer de 70 años, no tiene ánimo de resistir, ya te habían robado, lo único que querés es que se vayan. ¿Por qué golpear, por qué ensañarse? No entiendo, no entiendo. Querían la llave, ellos querían la llave. ¿Vos no tenías la llave en la mano en ese momento? Sí, pero ellos me arrinconaron así a ella, contra la pared, pero no sabía que yo... Como yo entraba con la llave en la mano para abrir mi casa allá, nosotros vivimos de allá para allá, entonces el tipo no se... yo le rascuñaba, y yo gritaba, entonces para que yo no grite el tipo... Querían tapar la boca. Taparme la boca, taparme así, me tenía contra la pared, y ya tenía mi ojo todo reventado, todo esto era lleno de sangre. Y acá...